Y esto es para que lo goces Pincayú He vuelto a soñar contigo otra vez He vuelto a sentir en mis sueños tus manos, tus pieles, mi piel Me puse a pensar, a despertar Me puse a llorar porque ya no eres mía, porque tú conmigo no estás Tú sabes que yo te quiero, te vivo pensando en mí Eres un hijo que tengo, tú eres todo para mí No sé por qué me dejaste, no has habido más razón Tal vez tú te cansaste de mi toso corazón Ven, no tengas miedo, ven y dime por favor Si ya no me quieres, si ya tienes otro amor Ven y no te tardes por favor Ven, ven y desengaña mi corazón No quiero sufrir y llorar al despertar Ya mucho he sufrido contigo al soñar Tú sabes que yo te quiero, te vivo pensando en ti Eres un hijo que tengo, tú eres todo para mí No sé por qué me dejaste, no has habido más razón Tal vez tú te cansaste de mi toso corazón Ven, no tengas miedo, ven y dime por favor Si ya no me quieres, si ya tienes otro amor Ven y no te tardes por favor Ven y desengaña mi corazón No quiero sufrir y llorar al despertar Ya mucho he sufrido contigo al soñar No quiero sufrir y llorar al despertar Ya mucho he sufrido contigo al soñar Y este es el ritmo y sabor de Quincayú No quiero sufrir y llorar a mí